¿Cuánto tiempo durará el parque de más de un millón de quetzales? Apenas lleva una semana y a simple vista se puede observar el desgaste en el parque que recién inauguró el alcalde Mario Estrada. Hasta los mismos trabajadores de la municipalidad indican que deben estar pendientes de los niños para que no continúen levantando la carpeta sintética que colocaron. Podría ser un mal acabado o un material no adecuado para el trato que se le dará en el parque infantil bastante concurrido, por cierto, al cual le llamaron la plazuela del Carmen o a los que no se acostumbren al cambio del parque Navidad. Costó un millón cien mil quetzales y en menos de ocho días ya se notaba el desgaste e incluso una parte donde la carpeta está quemada, ya por el desgaste con la fricción de los zapatos. Seguramente deben de tener alguna garantía, la cual de existir deben exigir que lo arreglen por parte de la empresa contratada para la remodelación del parque y seguramente revisar minuciosamente para que esta obra altamente costosa dure un buen tiempo y no unas horas o semanas. Para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net